Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a continuar con el regreso a clases y les voy a enseñar a cómo usar un EOS vacío y instalarle una memoria USB. Vamos a necesitar arcilla polimérica, un EOS vacío, un pegamento bastante fuerte, una USB, la más chiquita que encuentren, voy a dejar el link de esta abajo, y plástico la blanca. Todos los materiales van a estar en mi blog en la cajita de información abajo. Lo primero que vamos a hacer es mezclar las dos arcillas, yo estoy usando blanca y morada para obtener un color clarito morado. Ustedes pueden realmente usar el color fuerte o el color que gusten, vienen de un montón de colores. Luego van a agarrar un pedacito y van a formar una bolita. Una vez que tengan la bolita van a cortarla a la mitad y a la segunda mitad la van a volver a hacer bolita. Una vez que hayan hecho la bolita van a agarrar el EOS vacío y van a empezar a darle forma como si fuera un EOS de verdad. Acá van a tener que usar mucho sus manos y sí, hay que nomás darle forma. Lo bueno de esta arcilla es de que una vez cuando la estamos tocando con nuestras manos se empieza a hacer más aguadita, como si fuera la plastilina. Pero sí, es súper fácil de manejar y más o menos les tiene que quedar algo así. Una vez que hayan terminado van a agarrar el USB y van a medir el contorno de la parte inferior. Como pueden ver lo estoy marcando en la arcilla y luego con un exacto knife van a cortar el exceso. Como les dije anteriormente esta arcilla se pone un poquito blandita ya cuando la estamos tocando por mucho tiempo. Así que tengan mucho cuidado porque tal vez pueda perder la forma. Lo que les recomiendo es que la pongan un ratito en el freezer y luego sigan escarbando. Una vez que hayan hecho el agujerito agarren el USB una vez más y vuelvan a medir porque tal vez necesitan hacer el agujerito un poquito más grande. Una vez que hagan esto, como les mencioné, la arcilla se pone blandita. Les recomiendo que antes de sacar el molde que hicieron del EOS, pónganlo un ratito en el congelador para que no se les arruine el trabajo que ya han hecho. Una vez que lo saquen, como pueden ver ahí, tienen las marquitas por debajo así que es súper fácil de volverlo a poner, lo van a llevar al horno. Lean muy bien las instrucciones de su paquete, el mío lo puse por 275 grados Fahrenheit y lo dejé por 25 minutos. Una vez duro van a agarrar el EOS vacío y con el pegamento vamos a adherirlo a la superficie del EOS. Acá yo estoy usando este pegamento que es súper potente, que es el E6000, pero si ustedes no tienen este pegamento donde viven, pueden usar la cola loca o la cola que pega súper fuerte, que pega metal y todo eso. Pero sí, vamos a hacer el siguiente paso. Y ahora tenemos que pegar la memoria, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner un poquito de pegamento sobre el USB y luego adentro del EOS. Y ahora es solo de incorporar el USB adentro del agujerito que hicimos. Van a tener que usar un poquitín de fuerza, pero sí, esto es básicamente todo. Si realmente hicieron el agujerito lo suficientemente grande, no van a tener ningún problema para que entre. Y así es como debe de quedar. Queda súper súper lindo, a mí me encantaron. Y ahora el último paso es poner un poquito de plasticola blanca o también venden una plasticola especial que les da brillo. Y esto es como para darle la ilusión de que parezca un EOS de verdad. Ahora lo vamos a dejar secar por unas cuantas horas porque se tiene que secar el pegamento de adentro. Y una vez seco ya está listo para usar. Lo pueden usar en su computadora, obviamente. Este que yo compré está súper bien porque viene un adaptador para el teléfono. Así que pueden pasar todas sus fotos ahí mismo. Pero sí amigos, eso es básicamente todo. Espero que hayan disfrutado este video. Que lo hagan, que lo compartan en mis redes sociales. Y compartanlo con sus amigos y familiares. Mil gracias por todo su apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Suerte en sus clases. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.